Bendito Dios, yo voy a la iglesia lo mismo que usted va, aleluya, mi iglesia es tan buena como la suya, aleluya. Nosotros somos muy bien, usted buitre, ve, eso es correcto, ve, pero una paloma se asfeita desde el interior. Hay una cierta glándula en una paloma que no existe en ninguna otra ave, de esa manera en una paloma pichón, y ella misma se asfeita de adentro hacia afuera, ella misma se mantiene limpia todo el tiempo, ella no se tiene que mantener limpia por sí misma, hay algo dentro de ella que la mantiene limpia. Oh, hermana wey, aleluya, algo dentro de ella la mantiene limpia. Dicen, yo sé, yo me uní a la iglesia la semana pasada, me gustaría tomar un trago con usted, pero, mmm, ese puro huele muy bien. Oh, hermana, yo sé que soy un modelo viejo, yo tengo que dejar crecer mi cabello ahora, ¿no es eso horrible? Tú sabes, aquellos vestiditos bonitos que solía usar y todos me sirvaban, me los tengo que quitar ahora, tú sabes, yo me uní a la iglesia la semana pasada, desventurados, miserables. Toda el agua bendita del mundo no los pudiera limpiar a ustedes. Pero, hermanos, cuando ustedes tienen algo dentro de ustedes, eso los lava todo el tiempo. Ustedes solo permanezcan quietos y los lava. Ustedes no le tienen que decir a una oveja, tú tienes que manufacturar, ese es el problema con la gente pentecosa hoy día, ese es el problema con todo el cristianismo, es que trata de manufacturar algo. A una oveja no se le pide que manufacture lana, ella produce lana. Ustedes producen los frutos del Espíritu, ustedes no dicen, Gloria a Dios, yo me tengo que poner negro en la cara, yo tengo que hacer esto, y tengo que tener una sensación, tengo que danzar en el Espíritu y lo recibo. No, no, solo nazcan de nuevo y de hecho eso mismo se produce. Ustedes no tienen que decir, necesito estudiar toda la noche, necesito hacer esto, necesito hacer eso, necesito unirme a esto, y necesito recitar este credo, necesito hacer estas penitencias. No, no, solo mueran, eso es todo. Ven, nazcan de nuevo y vienen del interior y se encargan de lo de afuera. Ven, rociar un poquito de agua y lavarlos, igual que cambiarlos de un cerdo a un cordero. Ustedes no pueden hacer eso, pero si en el interior él es un cordero, entonces ella no será un cerdo. Ven, esas son unas declaraciones rudas, pero yo no soy educado, yo solo tengo que decirla. Ven, usted y yo estaba pensando, leí la vida de Juan el Bautista el otro día, lo que él dijo, lo que él los llamó, generación de víboras. ¿Por qué? Él fue creado en el desierto, ven. Él sabía lo que eran ellos. Uno pisotea fuerte y ellos corren a esconderse, generación de víboras. También el hacha está puesta en la raíz del árbol, árbol, víboras anchas. Él hablaba lo que él conocía. De esa manera ustedes aprenden de Dios, por lo que ustedes conocen. Ustedes ven a un cerdo y a un cordero, y no hay similitud entre ellos en absoluto. Ustedes no pueden hacer, ustedes lavan a ese cerdito y le hacen todo lo que ustedes quieran. Él todavía es un cerdo. Él tiene que volver a nacer antes que pueda ser un cordero. No, atajos. Una noche ellos salen, y ahí están ellos de juerga, oh, qué cosa. Y al día siguiente ellos quieren predicar. ¿Qué te costás permitiéndoles hacer eso también? Sí, ellos quieren un atajo al cielo, aleluya. Todo lo que tengo que hacer es arruinarme aquí, y no pensar nada de los adultos, y decir, aleluya, aleluya, yo tengo el manto de días, yo voy a ir mañana a echar fuera demonios, aleluya, aleluya. Yo lo recibí, alabarse a Dios, ahí voy. Ellos quieren el atajo al cielo, llevando con ellos tantos del mundo como ellos puedan llevar. Ustedes no pueden llevar nada de él. No hay atajos. Ustedes vienen por el camino del Calvario. Ustedes vienen por el camino del altar de bronce. Ustedes vienen por el camino de la serpiente de bronce. Ustedes mueren. Ustedes de hecho mueren. Oh, Dios, ¿por qué no lo puedo decir bien? Ustedes mueren. Literalmente mueren a ustedes mismos. Ustedes mueren a las cosas del mundo. Y nacen de nuevo. Amén. No hay más mundo. Las cosas del mundo están muertas. No hay atajos. ¿Ven? Ellos quieren venir de inmediato. Ellos no quieren crecer. Nosotros crecemos en el Señor. Señor, se requiere crecimiento y experiencia. Se le dice ahora a la gente en la costa del oeste. Oh, nosotros tenemos el bautismo inmortal. Nosotros lo bautizamos a ustedes en nada. Y ustedes vuelven a ser hombres jóvenes allí mismo, a ser mujeres jóvenes. Sí, Señor. Ustedes siguen volviendo. Ellos tienen el manto de días. Ellos tienen hijos manifestados de Dios. Sí, Señor, hermano. Dios se está manifestando. Hijos ahorita manifestando. Diciéndoles tocante a todo eso. Esta noche ustedes son unos pecadores. Mañana ustedes son hijos manifestados de Dios. Tonterías. ¿Dónde encuentran eso en la palabra? Los bebés no nacen siendo hombres. Ellos nacen siendo bebés y crecen a ser un hombre. Escuchen esto aquí. Permítanme solo citar por un momento, leerles algo a ustedes en Efesios. El versículo 11, el 12, como hasta el 15, creo que es. En alguna parte por ahí. Empecemos en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuchen. ¿Y cuál doctrina? Por estratagema, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las afimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Y esperen, ¿qué? Siguiendo la verdad. Él es la verdad en amor. Escuchen. ¿Están escuchando ustedes? Díganme. ¿Qué? Crezcamos en aquel. ¿Qué? ¿Mañana? No. Crezcamos en aquel. Crezcamos. Crezcamos en aquel. ¿Qué es la cabeza? Esto es Cristo. Crezcamos en Él. Yo recuerdo el primer sermón que prediqué. Me subí allí y yo pensé que lo había hecho muy bien. Y todas las ancianas que estaban allí sentadas lloraron un poquitito. Ven ustedes y dijeron, oh, qué muchacho tan maravilloso. El pastor anciano, el Dr. Davis, era un abogado anciano. Yo fui allá y él dijo, te quiero ver en la casa. Yo dije, muy bien. Yo entré al día siguiente. Ven ustedes, estoy orgulloso. Yo dije, ¿qué tal lo hice, Dr. Davis? Dijo, lo más terrible que alguna vez oí. Yo dije, ¿qué? Él dijo, de lo peor que alguna vez oí. No, yo dije, hermano Davis, todos estaban llorando. Él dijo, sí. Ellos lloran en los funerales, lloran en los nacimientos, en todo lo demás. Él dijo, lo que pasa, Billy, es que tú nunca citaste una pizca de la palabra de Dios. Tú hablaste de una madre que había partido o algo así y tenías a todos llorando. Dijo, uno no nace de nuevo sobre cosas y sensaciones de esta tierra. Uno nace por la palabra. Dijo, Billy, oh, él me desinfló. Yo estoy contento que él me desinfló. Ven, ven, no es saltar de un lado al otro gritando. Eso no es. Es la palabra lo que vivifica. La palabra es vivificada. No experiencias la palabra. Él dijo, yo recuerdo el primer caso que tuve como abogado, Billy. Él dijo, yo golpeé el barandal. Y él dijo, yo dije, mira a esta pobre mujer. Oh, él dijo, mire, como ella, mire como su esposo la ha tratado mal. Y dijo, yo lloré un poquito y saqué mi pañuelo y actuó igual que el resto de los abogados. Dijo, yo pensé que haría la misma demostración emocional. Dijo, fue su señoría. ¿Por qué no le da usted su divorcio? Mire esto. Ella dice que su esposo la golpeó en la espalda. Él ni siquiera podía ver las marcas porque la ropa las cubría. La golpearon en la espalda. Y dijo, ¿por qué no le da usted su...? El juez anciano, sentado allí, nada más contemplaba. Enseguida el otro abogado, que estaba sentado al otro lado, él ya había crecido. Él dijo, fue su señoría. ¿Cuánta más de esta tontería va a suportar su asamblea? Suárez un montón de demostración emocional. De esa manera mucha gente lo hace. Mucha demostración emocional, sin tener lo suficiente de la palabra para respaldarlo. Crezcan. Oh, el danzón, el espíritu, no, che hermano, drama, él está bien. No, para mí eso no significa que él esté bien. No, señor. Señor, usted tiene que crecer, ser probado, examinado, creciendo en él, sazonado. Yo estaba leyendo la historia, no hace mucho. ¿Estoy tomando mucho tiempo? Yo estaba leyendo la historia de la iglesia. Creo que la hermana Arnold, allá atrás, me dijo, amén, el otro día sobre algo, tocante a la historia de la iglesia, que ella ya estaba leyendo. Yo leí donde una noche hubo un joven en un monasterio, en los días de San Martín, que dijo, el Señor me hizo un profeta antiguo del Antiguo Testamento. Ven, yo soy uno de los profetas antiguos. Bueno, no recuerdo el nombre del obispo allí, de esa escuelita, era solo un grupito como este aquí. No recuerdo su nombre en ese momento, pero él había sido instruido bajo San Martín. No sonaba correcto, así que el resto de los hermanos lo dejaron en paz. Enseguida profetizó. Él dijo, esta noche, Dios va a descender y me va a dar un manto blanco. Me sentaré entre ustedes y sabrán que yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Así que esa noche, a las doce, de hecho ocurrió. Se oyeron voces, gente iba de un lado al otro y el joven recibió un manto. Ellos dijeron que era tan blanco como podía estar. Él se levantó y dijo, no se los dijo a ustedes, ahora todos ustedes reciban órdenes de mí. Yo soy el profeta del Antiguo Testamento. Pero el obispo anciano no lo aceptó del todo, no era la palabra. Los profetas no son formados. Ellos son predestinados. Y un profeta no actuaría de esa manera para empezar. El fruto de ellos probó que no era así. ¿Ven? Los frutos probaron que no eran profeta. ¿Ven? Así que él dijo, entraríamos el resto de la noche ayunando, llorando y cantando himnos. Un día o más pasaron. Después de un tiempo, el obispo anciano orando dijo, Señor, ese joven, ese manto al mirarlo, ellos nunca habían sabido nada o visto algo igual. Los reporteros vinieron y miraron y ellos nunca habían visto algo igual. Ahí estaba. Finalmente, ellos conocían a un hombre que sí era un profeta. Ese era Martín. Ellos dijeron, muy bien, hay una cosa ahora que tú tienes que hacer para probarlo a nosotros. Dios escrituralmente, tú estás cerrado. ¿Qué te parece si vas a donde Martín y te paras ante él y le dices eso? ¿Ven? Él dijo, oh, se me prohíbe que me pare ante Martín. El que tiene buen oro, no teme ir a la máquina probadora. Eso es correcto. El que tiene la verdad. Esa es la razón que yo hago un reto, que cualquier hombre venga y me muestre donde está errado el bautismo de Jesucristo. Muéstreme este nacimiento que usted tiene que morir y si usted tiene el mundo en usted, usted todavía está en el mundo. Muéstreme estas cosas. No se tiene que preocupar al respecto. Llévelo a la máquina probadora. Esta es la máquina probadora. ¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto. Así que ellos dijeron, tú vas de todas las maneras y un montón de los hermanos lo levantaron y el manto desapareció. ¿Ven? ¿No se tragaría eso la gente pentecostal de hoy día? Oh, hermanos. Se miraba como la cosa real, pero no estaba conforme a la palabra. Martín dijo que Satanás le apareció en una ocasión con una gran corona de oro puesta adornada de tres o cuatro hileras de estrellas de esa manera, brillando y hermosa un hombre fornido, amable, bien parecido, reinado y acicalado correctamente con un manto muy hermoso puesto y su calzado en sus pies era de oro. Se acercó y dijo, Martín, ¿me conoces? Miren, gente que no ve visiones, esto quizás no, esto quizás no, ustedes quizás no lo entiendan. ¿Ven? Cómo cosas vienen a uno en diferentes espíritus y cuán engañosos son. La Biblia dice de que ellos engañarán si fuere posible a los escogidos. ¿Ven? Los escogidos. Esos son aquellos que fueron predestinados y nacidos para ese propósito. ¿Ven? ¿Ven? Así que él fue a ese escogido y él le dijo, Martín, ¿me conoces? Yo soy Cristo. Él dijo, ¿me reconoces? Y Martín vaciló. Le pareció extraño. Él esperó un momento y él dijo otra vez, él dijo, ¿no me ves? Yo soy Cristo. ¿Me reconoces? Él le dijo eso tres o cuatro veces. Cristo dijo, o mejor dicho, Martín dijo, Satanás, yo te conozco. Mi Señor todavía no está coronado, sino que a sus santos lo coronarán a Él. Ahí está la palabra correcta. Así fue como esa iglesia romana recibió tanto dogma. Espíritus malos entrando contrarios a la palabra y ellos tuvieron que negar la palabra para aceptar el dogma de ellos y apartarse de la Biblia. Quédense con la palabra. Ese es el cordel de vida hoy. Habrá espíritus que se levantarán después de un tiempo que engañarán casi a todos. La Biblia así lo dice, de la manera que Janis y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad, obrando milagros y haciendo toda clase de señales. Pero quédense con esa palabra. La palabra del Señor vino al profeta y ellos la manifestaron y nosotros creemos en los profetas. Fíjense, sí, él dijo, yo te conozco, Satanás. Dijo, mi Señor, no es un hombre fornido así. Mi Señor partió con un manto viejo, burdo, puesto con cicatrices en sus manos sin ser coronado, con sus llevejas ensangrentadas y cuando él regrese, él vendrá y por la vida dice que así vendrá como él se fue y la cosa desapareció ante él. Oh, hermanos, cómo él viene y lo hace tan hermoso. Oh, ellos hablaron en lenguas, ellos, ellos, ellos son la mejor gente que ustedes hayan visto alguna vez. No crean eso ustedes, sean desconfiados. Yo espero que la palabra no los esté aburriendo. Los cristianos nacidos crecen a la estatura de Cristo. A medida que viven, ellos nacen de nuevo y sus vidas empiezan a formar igual que un bebé. Toman forma y empiezan a crecer y cuando menos piensan, aquí están ellos en la plenitud de la estatura. Amén. Ahí lo tienen ustedes. Día tras día, año tras año, ellos permanecen en lo mismo. Ahora regresen a la palabra si permanecéis en mí. ellos dicen, yo nací de nuevo, aleluya, yo me uní a esto, yo me uní, yo no sé, el año pasado yo creía en el nombre de Jesús, ahora ya no creo en eso, yo creía esto, yo creía que uno tenía que ser santo, pero yo, yo, un lado de tal dice, vagabundos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ven, ahí lo tienen, sino que nazcan del Espíritu y crezcan a la estatura de Cristo. ¿Lo ve hermano Bausch? Creciendo a la estatura de Cristo. Ustedes lo prueban por la vida de ustedes igual que si ustedes hubieran nacido un profeta. Ustedes permanecieran así, si ustedes nacieron un cristiano, ustedes permanecerán siendo esto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esto los hace crecer a la estatura de Cristo. No un abogado joven golpeando, gritando, llorando, diciéndoles esto, eso, lo otro, así, en una demostración emocional, sino alguien que ha crecido a la estatura de Cristo que a través de los años se ha asesionado y ha sido probado, parado ante el timón, no otro, en Cristo la roca suelida me paro, todos los otros terrenos son arenas novedizas. Que las denominaciones y cregos que los ismos vengan y vayan, manténme humilde, Señor, que me quede allí con la palabra y que avance en la corriente, ella nos llevará a la playa, a la plenitud de la estatura. Ahora miren, si nosotros vemos el resultado aquí y ustedes no pueden cambiar después de la muerte, miren, ustedes fíjense bien en esa gente que entra, tiene todas las gestaciones y cosas, sale de allí y mañana ella está en esa misma condición. ¿Lo han visto ustedes? Hay cientos de ellos, ven, y ustedes ven, ustedes ven lo que sucede y miren, ¿qué es si esa gente mueve en esa condición? La muerte no la cambia. Así que, oh cristianos, para terminar estas palabras, permítanme decir esto, volvámonos a Él y a Su palabra con toda sinceridad. vengan humildemente vengan humildemente como cristianos y nazcan de nuevo de su Espíritu. Y cuando ustedes nacen de nuevo, ustedes son cristianos vindicados por los frutos que ustedes producen. ¿capta usted eso, hermana Peckin Pau? Usted es cristiana por los frutos que usted produce. Por sus frutos los conoceréis. Esa es la vindicación. Ustedes quizás no sepan su ABC, pero sin embargo ustedes pueden ser una dama, una cristiana. Ustedes quizás sean odiados por el mundo. si ustedes son odiados por algo que han hecho, deberían ser odiados, pero si ustedes son odiados por su causa, eso es diferente. Y ustedes quizás no, quizás no sean teólogos. Miren al hombre ciego que nació ciego. Jesús lo sanó. Él había nacido ciego, él ni siquiera tenía globos oculares. Y Jesús lo restituyó a él y lo sanó. Y cuando ese hombre vio los fariseos lo cuestionaron y dijeron ¿Quién era él? Ellos no podían negar que algo había sucedido. Miren, el hombre no era un teólogo. Él no podía argumentar como los predicadores argumentarían cositas técnicas. Él no les podía explicar a ellos. Él no sabía el testamento. Él no sabía cómo el Mesías iba a hacer y las obras que él iba a hacer. El hombre no lo sabía. Él no era un teólogo. ¿Pero qué hizo él? Ellos dijeron ¡Da gloria a Dios! Nosotros somos teólogos y sabemos que eres un pecador. Miren, el hombre no podía negar las palabras de ellos pero esto es lo que él dijo. En otras palabras si él es un pecador y hace esto entonces ¿qué es lo que sucede con ustedes? ¿Ven? ¿Qué es lo que le sucede a todos ustedes? ¿Ven? Él dijo si eres un pecador o no yo no sé yo no diría eso pero esta cosa sé y habiendo yo sido ciego ahora veo ¿qué estaba haciendo él? Él fue vindicado eso es correcto estaba siendo vindicado algo le había sucedido a él su ser fue cambiado de las tinieblas a la luz de estar ciego a tener vista y un hombre que nace del Espíritu de Dios que una vez tuvo apariencia de piedad y negaba la palabra y el poder de ella y decía los días de los milagros ya pasaron cuando él nace de nuevo él quizá no sea un erudito quizá no sea capaz de explicarlo pero lo cree como él y mis hermanos de color y mis hermanas de color que están aquí por favor perdónenme por decir esto cuenta la historia de un buen hermano anciano de color allá en el sur dicen que él traía una biblia y ni siquiera podía leer su nombre y él le dijo Moisés ¿por qué traes esa biblia? dijo es la palabra de Dios él le dijo bueno le dijo ¿la crees? él dijo sí señor seguro que sí la creo dijo la creo de cuerito a cuerito y creo en cuerito también porque tiene escrito santa biblia en él él le dijo ¿cómo sabes que es la santa biblia? él le dijo ¿cómo sabes que ella lo es? él dijo yo solo la creo eso es todo eso es todo lo que él tenía que tener él sencillamente la creía él no sabía por qué pero él la creía él le dijo Moisés ¿harías tú todo lo que esa biblia dice que hagas? sí señor él dijo si la vida si lo dice yo lo haría ahí lo tienen él le dijo muy bien Moisés le dijo mira ¿qué? esa cerca de piedra allí si el señor te dijera que atravesaras corriendo esa cerca de piedra ¿cómo atravesarías corriendo esa cerca de piedra? él dijo dice la biblia que Moisés atraviese corriendo esa cerca de piedra ¿ven? él le dijo ¿pero qué si Dios te hablara y te dijera que atravesaras corriendo esa cerca de piedra? él dijo si fuera Dios diciéndome eso y él me dijera que la atravesara corriendo yo la atravesaría él le dijo ¿cómo vas a atravesar esa cerca sin que haya un agujero en ella? él dijo si fuera Dios diciéndome eso él tendría el agujero cuando Moisés llegara allí y eso es correcto correcto tus jueves cobren valor para tomar la palabra de Dios y permanezcan firmes allí y digan que así es que esta pobre mujercita nerviosa aquí que piensa que va a morir y que todo está mal en ella ¿ven? usted no va a morir ella me dice ¿cómo lo puedo lograr hermano Brano? solo tome su palabra y párese firme en ella solo una vez ve párese firme en esa palabra y vea lo que sucede dígale al diablo que él es un mentiroso usted ha sufrido de menopausia 12 años tiene como unos 67 años de edad y salga de esta cosa es el diablo tome la palabra de Dios y diga por su llaga yo soy curada y mire lo que sucede entonces usted dejará de pensar que usted tiene ataques de corazón y todo usted no tiene ataques de corazón y todas esas cosas es una mentira usted no los tiene solo crea la palabra de Dios eso es correcto cuando ustedes nacen de nuevo Dios los bendica a ustedes así es como Dios bendica toda su naturaleza ¿cómo? por sus frutos de esta manera bendica su ministerio eso es correcto todos sus siervos son vindicados de la misma manera que él indica la naturaleza ¿cómo saben ustedes que es un árbol de durazno? porque da duraznos ¿cómo saben ustedes que es un manzano? porque está produciendo manzanas ¿cómo saben ustedes que es un cristiano? porque él produce señales cristianas la vida cristiana sale de él ¿cómo saben ustedes que él es un maestro? porque la palabra viene de él ¿cómo saben ustedes que él es un profeta? la palabra viene por medio de él da testimonio es una vindicación él mismo se prueba ¿cómo llega a ser eso él? cuando muere llega a ser eso eso es correcto cuando morimos y llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús eso nos une con nuestro llamamiento nos quedamos con nuestro llamamiento los frutos del Espíritu nos siguen cuando somos sus siervos cuando nacemos de nuevo los frutos de la vida de Cristo nos siguen eso es correcto ¿cómo saben ustedes que es un árbol de durazno? porque tiene duraznos ¿cómo saben ustedes que él es un cristiano? porque él actúa como Cristo él camina como Cristo él habla como Cristo él vive como Cristo por encima por encima del pecado victorioso ¿qué hace él? dice ¿ves lo que yo hice? Cristo no hizo eso él le dio toda la alabanza al Padre eso es correcto así es como ustedes lo conocen por sus frutos los conoceréis ¿qué necesitamos? de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede aún entender el reino de Dios así que no les doy mi mensaje de año nuevo aquí a ustedes a las dos y media o veinte minutos para la una sino que les doy mi consejo a ustedes cristianos a ustedes que aman a Dios cuando ustedes vengan a adaptar de bronce del juicio de Dios y ustedes quieran nacer de nuevo solo pónganse allí no esperen levantarse otra vez ustedes van a morir ese es el fin de ustedes eso es todo si ustedes no lo hacen si ustedes no sienten que pueden hacer eso no, no lo intenten pues no funcionará háganlo con profunda sinceridad termino teniendo como unas diez páginas más de esta lección aquí o más de escritura pero pongan ustedes sobre el altar de bronce de Dios del juicio de Dios y lleguen a estar tan muertos para el mundo como Cristo estaba ven lleguen a estar tan muertos como estaba la serpiente que fue juzgada en el huerto del Edén que fue representada en la forma de una serpiente de bronce sin vida absoluta en ella toda su vida se había ido Cristo estaba sin vida ellos lo tomaron de la cruz y lo sepultaron en la tumba él estaba él estaba muerto y luego él resucitó para nuestra justificación y nosotros morimos con nuestro cordero en el altar y nosotros somos resucitados para en su justificación ¿cómo lo sabemos? porque su vida que lo resucitó a él de esa condición muerta esa misma vida nos resucita de nuestra condición muerta del mundo a una nueva criatura en Cristo Jesús y luego pero el Espíritu Santo somos sellados en el reino de Dios hasta el día de nuestra redención de cierto de cierto te digo el que no naciera de nuevo no puede entender el reino de Dios no lo traten de entender ustedes nunca lo entenderán Jesús dijo que no lo podrán entender solo acéptenlo acéptenlo en base a su palabra miren no entren caminando ciegamente y digan oh Dios dame una sensación no digan Señor déjame decirte no solo digan Señor mátame saque el mundo de mí yo todavía amo las cosas del mundo yo no me refiero a la creación a los atardeceres y a la belleza y a las cosas así no estoy hablando de eso yo estoy hablando tocante a la coricia la inmundicia el orden del mundo todas esas cosas del mundo ellas sencillamente mueren automáticamente mueren y ustedes no tienen ellas ya no tienen control de ustedes ellas llegan a ser hediondas para ustedes sencillamente no veo como la gente vive en ellas ustedes claman en contra de ellas mientras más ustedes las ven peor les afecta a ustedes sí Señor ustedes no se pueden comprometer con eso no hay lugar para comprometerse no hay lugar para que ustedes estén allí cuando hay mundo allí ustedes están muertos a esas cosas y como pueden ustedes estando muertos al mundo asociarse en las cosas de la otra vez no pueden así que no hagan eso mueren a las cosas del mundo el Señor los bendiga sean cristianos nacidos de nuevo nazcan de nuevo entonces ustedes no tendrán que decir es la cosa más difícil para mí ustedes mujeres dejar mi cabello crecer es la cosa más difícil para mí deshacerme de mi mal genio ustedes hombres hermano le tengo que decir a mi esposa la tomo hermano y la sacudo y le digo yo sé que soy un cristiano que no debería hacer esto pero tú cállate y siéntate no haga eso ¿ve? a usted le gustaría ver una ocasión que la pudiera abrazar y decir de amor eso no es propio de un cristiano de esa manera usted quiere ser ¿no es así? usted puede ser de esa manera ¿ve? y cuando un hombre lo bofetea en un lado de la cara usted no lo tiene que cortar a navajazos ¿ve? si un hombre lo bofetea a usted en un lado de la cara usted dice hermano ¿por qué hizo usted eso? ¿ven? ahí lo tienen eso es cristianismo cuando alguien dice algo malo tocante a ustedes en lugar de tratar de hacer un gran espectáculo de ello se apartan sigilosamente a algún lugar y dicen Padre celestial el hombre es un mortal yo te pido que tú le quites ese espíritu de él no le permitas hacer eso te pido que salve su vida no digan Señor yo sé que no lo debería decir bueno ustedes quizás no lo digan con sus labios pero díganlo en serio en su corazón ¿ve? es el corazón de ustedes lo que cuenta ¿ve? cuando ustedes han nacido de nuevo del Espíritu de Dios ustedes de hecho aman a todos miren ustedes no aman sus maneras y cosas así no quieren participar de eso no Señor manténganse alejados de las cosas del mundo ustedes manténganse inmaculados y de la única manera que lo pueden hacer es cuando viene de dentro hacia afuera igual que la paloma se arrega sus plumas ¿ven ustedes? ella no se la tiene que arreglar diciendo mira hoy debo limpiar todo esto de esa manera no ella tiene aceite dentro de ella porque es una paloma que la mantiene limpia ¿ven? eso es correcto ¿no harán eso? ¿no lo recibirán ustedes a él así? esa es mi persuasión para ustedes en esta víspera de año nuevo yo persuado a este pequeño tabernáculo ¿cómo los amo a ustedes? ¿cómo amo a este grupito de gente? ¿cómo me gustaría entrar en alguna ocasión caminar por todo este edificio y solo mirar? ¿saben ustedes lo que siempre he anhelado ver? una iglesia llena con el Espíritu en la que el pecado ni aún pudiera estar alrededor de ella tan pronto como un miembro hiciera algo mal el Espíritu lo expondría de inmediato él estaría temeroso de unirse con los cristianos antes de confesarlo y hacerlo bien porque él sería expuesto en la reunión cuando ustedes se reunieran ¿ven ustedes? ¿no sería eso hermoso? luego el impío entraría y se sentaría entre ustedes y cuando menos piensan el Espíritu Santo hablaría de tal manera que revelaría los secretos del corazón de ellos ¿ven? diciéndoles a ellos miren si obrará en uno obrará en el otro ¿ven? ¿ven? y todos en oración todos ustedes como una sola unidad una sola persona solo una sola persona todos como miembros que somos de este cuerpo moviéndose al unísono todos nacidos de nuevo del Espíritu de Dios llenos con el mismo Espíritu bautizados dentro del mismo cuerpo ¿no sería eso maravilloso? mira nosotros lo podemos recibir Dios nos lo prometió pero primero muerte sepultura y resurrección con Él inclinemos nuestros rostros ahora para orar hay unos pañuelos puestos aquí también Dios Santo comprendemos comprendemos lo sagrado de pararnos en este lugar comprendemos que estamos en la casa de Dios que estamos dentro asociándonos con el cuerpo de Cristo lo cual es la casa de Dios los miembros del cuerpo están congregados hay uno que viene de un lugar y otro de otro lugar reuniéndose y hoy esta lección de escuela dominical ha sido extensa y tediosa pero Padre yo creo que ha sido ordenada por ti que debería ser de esta manera para que pudiéramos entender lo que significan el nacimiento y la resurrección lo que significa nacer de nuevo nosotros tenemos que entender que lo primero es lo primero tenemos que morir con el fin de nacer de nuevo tú nunca cambias tus leyes la ley de la naturaleza todavía provee la ley de la naturaleza es que toda semilla primero necesita morir con el fin de nacer de nuevo y comprendemos que nosotros también necesitamos morir con el fin de nacer de nuevo y mucho Señor hoy te pido que nos perdones muchos han dependido en ciertas experiencias que ellos han tenido y reclaman que nacieron de nuevo pero los frutos de la vida de ellos muestran que eso que ellos fueron traídos en el árbol incorrecto padre cuando esta mañana el hermano Neville me pidió que trajera un mensaje esa fue mi razón de traer una enseñanza de escuela dominical y por lo tanto padre yo lo he hecho con amor y con todo mi corazón para que el pueblo pudiera saber que y no descansen sobre alguna pequeña experiencia que tuvieron sino descansen solemnemente en su vida diaria como ellos viven en el tiempo cuando ellos están en la iglesia y como viven cuando la la gran presión viene en lo de afuera corren ellos a la cruz por ayuda cuando las dificultades se levantan o caminan ellos en su propio espíritu y en sus propios pensamientos se exasperan ellos cuando son provocados a ira esa es la pregunta padre y cuando vemos que es totalmente imposible que alguno de nosotros salve a otro y que Dios ha hecho un camino apropiado un holocausto todo suficiente y es el único camino al que nosotros podemos venir no por alguna iglesia algún credo alguna denominación alguna sensación sino por el camino de Cristo así como murió el primer hombre el justo él murió en el altar con su cordero y hasta esta mismísima hora todo hombre justo tiene que morir en el altar de bronce de Dios con su cordero Cristo Jesús entonces estamos muertos con él y resucitados en una nueva vida concédelo Señor que no falle en reconocerlo ningún corazón aquí pensemoslo bien hoy Señor mientras volvemos esta tarde otra vez a las siete y media para empezar una serie de reuniones y la predicación esta noche yo te pido que tú bendigas a todos tus siervos esta noche con mensajes poderosos Señor concédelo que nuestras almas sean llenas de esas personas que han manejado de tan lejos para venir que allí que sean tan llenas con el evangelio del poder de Dios durante esta víspera de este año nuevo que se vayan de aquí contentas y regocijándose concédelo Señor dales alimento espiritual para el año entrante concédelo perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y tú dijiste si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas así que Señor nosotros perdonamos a todos nosotros por esta mañana ponemos nuestras almas sobre el altar quema toditito de la vida del mundo de nosotros Señor que el humo de nuestro holocausto ascienda Señor y que sea de olor dulce en tu nariz concédelo Señor que nosotros no ponemos un cordero para ser quemado sino que nosotros nos ponemos allí como pecadores para ser quemados como pecadores y cambiados a corderos por un nuevo nacimiento concédelo Señor entonces no nos metas en tentación mas líbranos del mal el mal de enfermedades el mal de depresión sana a todos los que están en el edificio esta mañana toda persona enferma puede ser sanada hoy Señor yo hablo estas palabras en el nombre del Señor Jesús que los montes que están delante de la gente que todos se han movido hoy si son de enfermedad si son de codicia si son de pasiones si son de cualquier cosa del mundo que se muevan del camino y permite que la palabra de Dios entre y sea manifestada en las vidas de ellos líbranos del mal porque tuyo es el reino Señor y el poder y la gloria por todos los siglos amén yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora estrechen manos unos con otros yo le amo yo dense la vuelta digan lo saludo mi hermano lo saludo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz continúe tocando yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por toda su bondad este año pasado yo probablemente traeré mi mensaje esta noche si era voluntad del Señor a las siete y media les quiero dar las gracias a Charlie y a Nelly y a Rodney y a su esposa por su bondad cuando estuve allá en la temporada de casa ellos me trataron como si yo hubiera sido su padre o su hermano y a todos ustedes hermanos que han sido tan bondadosos conmigo les doy las gracias al hermano y a la hermana Dausch y al hermano Wright también al hermano Ben y a muchos a todos todos ustedes hermanos al hermano Palmer y ustedes saben a todos ustedes de Georgia a todos de todos lugares les doy las gracias a propósito el padre de Margie llamaron ayer y dijeron que él estaba enfermo ¿está? ¿está Margie y Rodney aquí? no están ¿cómo está el ancianito? un hermano en la congregación dice pudiera ser que esté un poquito mejor a que témonos oremos padre celestial hace unas cuantas semanas yo estaba sentado en un pequeño porche del campo muy adentro del camino en Kentucky y ahí estaba un padre anciano entrado en edad con sus pantalones de trabajo puestos y su camisa azul desteñida temblando lo tomé de la mano y vi que estaba cerca de su fin una madre ancianita me invitó a pasar para comer unos panecitos y jugo de carne Señor ellos únicamente estaban respetando tu palabra ahora él está para morir él nos va a dejar no le permitas que muera como un pecador Señor quizás ha sido nuestra la culpa de tu siervo ese pobre anciano no sabiendo nada sino trabajar la tierra para dar un sustento a sus hijos pero yo encontré en él un espíritu bueno y apacible no le permitas morir como un pecador su hija es una de nosotros Señor y como Margie con esos hombritos adoloridos como ella me ha ministrado y tratando de preparar una cama para dormir allá y un un desayuno en la mesa y ella y Nelly y Charlie y todos ellos mamá Cox ella está llorando en el teléfono ellos dijeron pues su papá se está muriendo él es el papá de ella Señor ve a esa tienda de oxígeno ahorita y no toques en la tienda sino en esa puerta de la tienda de su corazón quizás algunos de nosotros no hemos cumplido nuestro deber de ir a él Señor algunos de tus otros siervos quizás cuando él estaba en su juventud cuando su mente estaba alerta quizás es nuestra culpa Señor que no lo persuadimos y perdónanos Señor y recibelo a él en tu reino concédelo Padre nosotros lo encomendamos a ti ahora y si es posible o si está en tu gran plan si lo levantas Señor quizás algunos de nosotros tengamos todavía una oportunidad de hablarle sin embargo nuestra súplica es por su alma Señor porque va a tomar su viaje muy pronto así parece navegando allá en lo desconocido sin piloto nadie que lo guíe a través de la niebla y la oscuridad del más allá él perderá su camino Señor que el piloto que conoce el camino vaya a él esta mañana ancle su pequeña barca junto al antiguo barco de Sion cuando él emprenda su viaje él estará confiado de llegar seguro concédelo Padre nosotros lo encomendamos a él a ti ahora en el nombre de Jesucristo Amén yo le amo yo le amo levantemos nuestras manos porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz esta noche trataré de ser un poco más rápido con el mensaje que lo que fui esta mañana ya se puede ir yo quisiera que los pudiera llevar a todos ustedes a casa conmigo darles a todos ustedes una buena cena yo de seguro lo haría si pudiera pero yo espero que el Señor les dé a ustedes una verdadera comida hablando espiritualmente en su bondad y misericordia para que ustedes lo vean y crezcan a la plenitud de la estatura de él a quien ustedes aman su Salvador Jesucristo ahora mientras salimos del edificio y nos ponemos de pie para orar y despedir queremos cantar nuestra alabanza y estén seguros que ustedes la obedezcan de Jesús el nombre invoca miren vamos a hacer un anuncio en un momento daré el anuncio tan pronto que cantemos nuestra alabanza muy bien de Jesús el nombre invoca búscale con vivo a pan dulce hará tu amarga copa tus pescares cesarán y Gracias.